En lo que ahora se llama México, el país que ahora se llama México, en gran parte del territorio que ahora conforma este país, en el pasado estuvo, digamos, dominado por un imperio, que es el Mexica o Azteca. La palabra imperio puede ser discutible, pero creo que se ajusta más a que si dijéramos el reino, el reino azteca. Realmente la palabra reino como que le queda chica y era más bien un imperio. Después podemos discutir en otra ocasión si era o no un imperio, si se ajusta a la palabra, lo que sea, pero bueno, el imperio de los aztecas hablaba el náhuatl, ese era su idioma. Por lo tanto, en México debería seguir siendo ese el idioma predominante, sin embargo, no. En México se habla mayoritariamente el español, pero el español es propio de España. Creo que no es difícil entenderlo. Y México, pues tiene su propio idioma, que es el náhuatl. Ok. Ahora, no estamos diciendo que no se deba hablar el español aquí o que no sea bonito. La verdad es que el español es uno de los idiomas, pienso, que es de los más bonitos del mundo. No puedo asegurarlo porque, ¿con qué criterio podríamos decir eso? Lo escuchamos muy bonito porque es el idioma en que crecimos. Yo soy de origen una persona que habla español. No nací hablando ningún otro idioma, sino el español y me parece un idioma muy bonito. Y además muy completo y muy complejo, muy difícil. Yo creo que para las personas que no hablan español, querer hablar español debe ser mucho más difícil que otras lenguas, otros idiomas. Es muy difícil, muy complejo, muy completo. El idioma español tiene muchas palabras que jamás nos vamos a aprender, porque si uno que cree hablar español toma un diccionario y te das cuenta de que realmente de lo que ahí está asentado es muy poco lo que tú sabes. Entonces no dominamos al 100% el idioma español, pero es uno de los idiomas más bonitos. Pero el náhuatl es el idioma propio de México. En México no solo se habla como idioma indígena el náhuatl. Hay muchos, muchos idiomas, o sea, decenas de idiomas indígenas, y todos ellos están reconocidos como idiomas oficiales. El náhuatl no es el único, pero sí creo que todos estaremos de acuerdo que es el más propio de este país. A pesar de que haya otros idiomas que medio en algunas regiones le puedan competir, pero definitivamente creo que para México es el idioma náhuatl el que debería ser el predominante. Hay otros idiomas como el maya que también se hablan en México, pero pienso que serían más propios tal vez de Centroamérica. ¿Qué importancia tiene que se hable el náhuatl? Pues eso, la identidad de los mexicanos. Esa identidad, y bueno, cuando digo identidad hay que tener cuidado, porque esto de que el náhuatl es el idioma de México, que se debería hablar, suena muy bien, pero tiene sus riesgos, tiene sus peligros decir eso. Hay mucha gente que como que se va a los extremos y empieza a hablar cosas ya desagradables, comienza, bueno, si se siguen en ese tipo de pensamientos, de pronto terminan diciendo cosas muy de nacionalismo extremo, de cosas tipo nazi, ya que empiezan a hablar que superioridad racial y superioridad intelectual, ese tipo de cosas, y creo que es un poquito peligroso, porque empezamos ya a hablar ofensas contra otros pueblos, a tirarles, pues sí, decir cosas que no se deben ahí, ofender a otros pueblos, creo que no se trata de eso, simplemente, definitivamente México sí tiene su propio idioma, y actualmente el idioma que más se habla es el español, que es más propio de España, muy bonito idioma, pero les corresponde a nuestros amigos allá de España, y en México deberíamos hablar nuestro propio idioma, que por cierto también es como que muy, muy dúctil, muy moldeable, entonces podríamos fácilmente aprenderlo, porque es como fácil, como fácil el idioma, pero aprender las palabras es una cosa, aprender a armar frases, a, sí, ya, a articular pensamientos, con ella, oraciones, es muy difícil, yo realmente creo que no sería, no sería así como que a corto plazo que se pueda hacer que la gente hable mayoritariamente el náhuatl, pero creo que va a suceder eventualmente. Ya en varias ocasiones el gobierno o los distintos gobiernos han anunciado que se va a enseñar el náhuatl en las escuelas, en las aulas, como enseñan también el inglés, se enseña español, se enseña inglés, en algunos lugares hasta francés, pero el náhuatl no, tal vez en las comunidades, en las comunidades rurales, en las comunidades donde se habla el náhuatl, sí se enseña, pues porque tiene que enseñarse, e incluso libros de texto, pues están en ese idioma, pero a todos los que no hablan náhuatl, creo que a todos los ciudadanos mexicanos, nos gustaría que se enseñe en las escuelas públicas, que la gente aprenda a hablar el náhuatl, el idioma de México. Hay que decir que el hablar náhuatl tendría varios, varios beneficios, por ejemplo, yo pienso en el de lo que tiene que ver con el medio ambiente, recordemos que tanto aztecas como mayas y otros pueblos indígenas tenían un gran respeto por la tierra, por el planeta, por la naturaleza, por los árboles, por la vegetación, por los animales, ya lo dije, por todo lo que es la naturaleza. Entonces, creo que hasta en el idioma ha quedado asentado ese respeto que estos pueblos tenían por la naturaleza, por el medio ambiente. Por ejemplo, podemos pensar en esa manera de llamarle a la tierra, le llamaban aquí en México tonantzin tlali, o sea, nuestra madre, la tierra, y esa palabra tonantzin tiene una implicación así como de respeto, el tzin es como de respeto, algo así como nuestra venerable madre, la tierra. Eso creo que es muy importante, esa manera de que desde el momento en que ellos aprendían a hablar el náhuatl, obviamente la gente que nacía en México aprendía, crecía hablando el náhuatl, y ya tenían implícito ese respeto por el planeta. Entonces, en este momento histórico en que se está viviendo un apocalipsis del medio ambiente, creo que estaría perfecto, nos caería perfecto que la gente aprendiera a hablar su idioma, su idioma náhuatl aquí en México, y no solo en México, en muchas partes. Si el idioma es un medio por el cual se puede obtener un beneficio como ese, el respeto por el medio ambiente y por lo tanto salvar al planeta, yo creo que no solo en México se debería hablar el náhuatl, en muchos lugares, en otros países debería también hablarse el náhuatl. Por cierto que creo que hay otros países muy lejanos, en otros continentes, donde sí se estudia el náhuatl. Qué vergüenza, pero a la vez qué gusto que mejor en otros países haya un estudio más profundo de la cultura, del idioma, que lo que hay aquí, aunque por cierto, no quiero ser general en lo que acabo de decir, aquí en México hay unos expertos que la verdad es que son totalmente respetables, y no de ahora, de hace un buen tiempo que los tenemos, pero yo creo que debería haber todavía más, más estudiosos de alto nivel. Han muerto algunos de los principales, pero afortunadamente quedan otros que son igual de buenos, y tenemos, en ese sentido sí tenemos mucho que presumir, pero creo que a veces pareciera que los grandes avances vienen más bien del extranjero. Y digo, qué bueno, qué bueno, pero también debería aquí mismo en el país haber más producción en ese sentido. Tal vez está mal aplicada ahí la palabra producción, pero bueno, debería haber más estudiosos serios y que realmente sepan en lo profundo la cultura y el idioma. Uno de los, podemos decirle, obstáculos que yo le veo para que el náhuatl se vuelva más general es el hecho de que hay muchos dialectos, o sea, un dialecto aquí lo estoy pensando como que es un fragmento de un idioma más grande, o sea, un idioma grande, fraccionado, roto en varios pedazos, digamos, cada uno de esos pedacitos que quedan regados en diferentes lugares son los dialectos. Entonces, hay muchos dialectos distintos, de manera que a veces la persona de aquí que habla un dialecto del náhuatl no se entiende, o al menos no muy bien, con una persona de un lugar lejano que también habla náhuatl, pero es otro dialecto, otra variante del náhuatl, no se entiende muy bien. Entonces, esa es una de las dificultades, porque la gente piensa que solo su variante es la buena, y los demás, la manera en que lo hablan los demás está mal, está incorrecta, no está bien. Entonces, ese es uno de los obstáculos, de los impedimentos para que el náhuatl se vuelva otra vez general, se vuelva el idioma oficial de México. Incluso yo, por ejemplo, que a veces al hablar del náhuatl digo la palabra TL muy fuerte, ¿no? Náhuatl. A muchos les parece que quienes decimos esto, lo estamos hablando como los españoles, la gente de España, que hay buenos estudiantes del náhuatl, y sobre todo en el pasado, que tenían y tienen mucho conocimiento del tema, pero a veces cuando quieren pronunciar, pronunciar tal vez no lo hacen de la manera más correcta, y de hecho vemos, por ejemplo, en los documentales, en la televisión, cuando una persona de España dice una palabra náhuatl, en lugar de decir náhuatl, dice náhuatl, o náhuatl, porque no saben pronunciarla. Entonces, la manera en que yo lo pronuncio, náhuatl, se les hace igual a los náhuatlatos, se les hace igual de incorrecto. Entonces, ese tipo de cosas hacen un poco difícil el aprender o el enseñar el idioma náhuatl. De cualquier manera, muchas de las palabras que usamos en el día a día aquí en México son náhuatl, aunque sea un náhuatl deformado, pero a final de cuentas es náhuatl aquí en México. festejaros Gracias.